Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a este video donde vamos a ver en el contenido todas estas Biblias de estudio, sobre todo para saber por qué murió Ananías y Zafira. Y uno dice, pero el Espíritu Santo los mató, al estilo del Antiguo Testamento, con los hijos del sacerdote Elí. ¿Puede ser posible, como Usa cuando tocó el carro y la presencia de Dios los fulminó? ¿Puede ser posible que en el Nuevo Pacto el Espíritu Santo haya matado a Ananías y Zafira o murieron por su pecado de un modo extraordinario para llamar la atención? Bueno, comencemos con este video en particular utilizando en principio la Biblia de estudio Diario Vivir. El pasaje en cuestión es el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículos del 1 al 11. Así que leemos el pasaje rápidamente. Dice así, Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lazo de como tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tremendo el pasaje, tremendo. Pero vamos a ver qué nos dice el comentario para comprender un poco de por dónde va el asunto y cómo aplicarlo en nuestra vida y entender este pasaje. Dice, Sigue el comentario. Vemos a la iglesia primitiva enfrentando problemas tanto internos como externos. Dentro de la iglesia había deshonestidad, avaricia y dificultades administrativas, mientras que también experimentaba presión externa en la forma de persecución. Los líderes de la iglesia eran cuidadosos y sensibles cuando lidiaban con los problemas internos, pero no podían hacer mucho para prevenir las dificultades externas. A pesar de todo, los líderes se concentraron en lo más importante, difundir las buenas nuevas de Jesucristo. Aún así, después de la llegada del Espíritu Santo, creyentes continuaban siendo vulnerables a las tentaciones de Satanás. Aunque Cristo venció a Satanás en la cruz, éste continúa tratando de que los creyentes tropiecen. La derrota total de Satanás sucederá cuando Cristo regrese a juzgar al mundo. Dice, El pecado de Ananías y Zafira fue mentirles a Dios diciendo que habían dado todo con el fin de aparentar ser más generosos de lo que eran cuando en realidad se habían quedado con una parte. Este hecho fue juzgado con dureza porque la deshonestidad, la avaricia y la codicia destruyen a la iglesia e impiden que el Espíritu Santo obre con eficacia. Toda mentira es mala, pero cuando mentimos para tratar de engañar a Dios y a su pueblo en cuanto a nuestra relación con Él destruimos nuestro testimonio de Cristo. Y sobre todo lo que va a decir aquí en el comentario del versículo 11, fíjense, hay quienes leen la historia de Ananías y Zafira y acusan a Dios de ser muy severo, dicen, y que el asunto de su enojo era para los tiempos del Antiguo Testamento. Cuando se hace mucho énfasis en la gracia y la misericordia de Dios, es fácil pasar por alto el aspecto de su santidad. Debemos recordar que Dios no cambia y aún odia el pecado. Su juicio sobre Ananías y Zafira impresionó a los creyentes y les hizo ver que Dios toma muy en serio el pecado en la iglesia. Y sigue siendo así, pero hasta aquí la Biblia de Estudio Diario Vivir. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia de Estudio Vida Plena. Y en este caso la Biblia de Estudio Vida Plena va a tener dos o tres comentarios pertinentes para este pasaje y dice así, mintieses al Espíritu Santo. A fin de ganar gloria y reconocimiento, Ananías y Zafira mintieron a la iglesia acerca de su ofrenda. Dios consideró esa mentira contra el Espíritu Santo una ofensa grave. La muerte de Ananías y Zafira tuvo la intención de dar un ejemplo de la actitud de Dios hacia cualquier corazón engañoso entre los que dicen haber nacido de nuevo y ser creyentes llenos del Espíritu. Observe también que mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentir a Dios. Y nos manda a ver algunos artículos y notas. Luego dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? La raíz del pecado de Ananías y Zafira era que les encantaba el dinero y el reconocimiento de parte de los demás. Eso los puso contra el Espíritu Santo. Una vez que el dinero y la alabanza humana toman posesión de una persona su espíritu se abre a toda clase de maldad satánica. No se puede amar el dinero y al mismo tiempo amar y servir a Dios. En cuanto que Ananías cayó y expiró dice, Dios derribó terminantemente a Ananías y Zafira con el fin de revelar su odio hacia el engaño y deshonestidad en el reino de Dios. Uno de los pecados más abominables que pueda cometer el siervo de Dios es engañar a la iglesia respecto a su relación con Cristo, su trabajo por él y la extensión de su ministerio. Comprometerse en esa hipocresía equivale a usar la sangre derramada de Cristo para gloriarse a sí mismo ante los demás personas. Eso es, descuidar el verdadero propósito por el cual Cristo sufrió y murió, indicando una ausencia del temor del Señor y de respeto y honor por el Espíritu Santo. Merece el justo juicio de Dios. Tremendo, tremendo. Ahora terminamos con el versículo 11. Dice, el juicio de Dios sobre el pecado de Ananías y Zafira ocasionó un aumento de humildad, reverencia y temor. El pueblo de Dios que carece de un apropiado temor del santo Dios y su ira contra el pecado pronto volverá a los caminos impíos del mundo, dejará de experimentar el derramamiento del Espíritu Santo y la persona milagrosa de Dios y será cortado de la corriente de la gracia del reino de Dios. El temor del Señor es un ejemplo esencial en la fe del Nuevo Testamento y en el cristianismo bíblico de hoy. Y hasta aquí en cuanto a lo que dice la Biblia de Estudio Vida Plena. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia de Estudio NBI. La Biblia de Estudio NBI va a decir en su comentario lo siguiente desde el versículo 1 Ananías, Zafira mencionados como mal ejemplo Bernabé fue el buen ejemplo véase la nota de 436 El amor al dinero y el ansia de recibir elogios por la generosidad fingida condujeron al primer pecado que se conoce en la vida de la iglesia. Este pasaje es una advertencia para los lectores de Dios nadie se burla dice Galatas 6 7 compárese con el juicio divino de los castigos de Nadab y Abiú y el pecado de Acán y Usa que los mencionamos al principio del video luego sigue diciendo se quedó con parte del dinero aunque tenían derecho a quedarse con lo que quisieran su pecado consistió en mentir diciendo que lo habían dado todo y en cuanto a mintieras al Espíritu Santo dice una comparación con el versículo 4 indica que el Espíritu Santo se lo considera como Dios mismo presente en medio de su pueblo luego sigue diciendo para poner a prueba al Espíritu del Señor si este pecado no hubiera tenido consecuencias horrendas los resultados entre los creyentes habrían sido serios cuando se conociera el engaño la falta de honradez habría parecido algo provechoso y se habría podido llegar a la conclusión de que es posible engañar al Espíritu Santo es importante establecer los parámetros desde el principio para que no quedara duda alguna de que Dios no iba a tolerar la hipocresía y el engaño y hasta aquí lo que dice la Biblia de Estudio NBI ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia de Estudio John MacArthur va a decir va a decir la Biblia de Estudio John MacArthur en sus comentarios desde el versículo capítulo 5 versículo 1 en adelante Ananías Zafira estos son dos ejemplos clásicos de hipocresía entre los cristianos que fingían ser espirituales para impresionar a los demás estaban en la multitud de los que habían creído y habían participado del Espíritu Santo pero se volvieron hipócritas en cuanto a sus trajos del precio dice este acto no fue pecaminoso en sí mismo no obstante no obstante ellos habían prometido quizás en público que darían al Señor el total de la cantidad recibida su pecado externo fue mentir acerca de lo que iban a dar a la iglesia pero el pecado más profundo y devastador fue su hipocresía espiritual motivada por el egoísmo en cuanto a llenosa tan a su corazón dice Ananías y Zafira se dejaron influenciar por algún tipo de inspiración satánica a diferencia de Bernabé cuyo gesto de generosidad estaba lleno del espíritu en cuanto a mintieses al Espíritu Santo va a decir Ananías debió haber prometido al Señor que entregaría toda la cantidad mintió al Espíritu Santo con cuya presencia podía contar todo el tiempo tanto en su interior como en la iglesia en cuanto a gran temor dice estaban atemorizados por la seriedad de la hipocresía y el pecado dentro de la iglesia la congregación aprendió que la muerte puede ser consecuencia del pecado este temor se extendió no solo entre los presentes sino a todos los que oyeron acerca del juicio divino salteando el versículo 6 al 10 vamos a hablar de lo que dice tentar al Espíritu del Señor dice así Zafira había ido demasiado lejos en su presunción injustificable en la paciencia de Dios Zafira había ido demasiado lejos en su presunción injustificable en la paciencia de Dios la necedad humana que viene como resultado de la presunción pecaminosa debe exponerse como un pecado por esa razón también se convirtió en una lección gráfica del escarmiento divino y la consecuencia última del pecado y hasta aquí lo que dice la Biblia de Estudio John MacArthur vamos a ver que nos dice al respecto la Biblia de Estudio Plenitud y la Biblia de Estudio Plenitud va a decir al respecto este párrafo del comentario de todo el pasaje dice así Ananías y Zafira fueron juzgados por su hipocresía y por mentir a Dios no por haber decidido retener parte de la propiedad personal la severidad del castigo para una ofensa tan pequeña puede parecer intolerante y poco misericordiosa pero era necesario establecer la autoridad apostólica en la iglesia primitiva y salva al guardar su pureza una respuesta sensata es que Satanás tiene el poder de distorsionar el pensamiento de los cristianos lo cual confirma que no podemos darle oportunidad alguna la mejor defensa del creyente contra el autoengaño es asumir mutua responsabilidad unos con otros especialmente en la congregación local además es necesaria la constante renovación de la mente a través de la palabra y la sostenida plenitud del Espíritu Santo y ahí están todos los pasajes que tiene este comentario de la Biblia Plenitud ahora vamos a ver que nos dice la Biblia de estudio Matthew Henry y en cuanto a este pasaje la Biblia de estudio va a decir en sus comentarios lo siguiente esta Biblia de estudio Matthew Henry va a decir pusiste esto en tu corazón el diablo había llenado su corazón pero el mismo Ananías lo había hecho a sí mismo y era totalmente responsable de su actitud en principio Ananías fue el responsable más allá de que bueno Satanás también puso allí de su parte y dice si no a Dios si pensamos que podemos hacerle trampa a Dios llegará el día en que nos daremos cuenta de que es a nosotros mismos a quienes hemos puesto una trampa fatal así dice el comentario luego en cuanto a tentar al Espíritu del Señor dice como no tentarás al Señor tu Dios estaba cerca del pecado imperdonable que era atribuir la obra manifiesta del Espíritu Santo a Belzebú luego en cuanto a la palabra expiró dice no se puede atribuir a Pedro responsabilidad alguna por la muerte de Ananías él se trajo este fin sobre sí mismo fue un juicio de Dios físicamente el shock nervioso pudo provocar un colapso finalmente va a decir en cuanto a gran temor todo el cuerpo de creyentes en Jerusalén y todos los que oyeron de la suerte de Ananías y Zafira se sintieron llenos de maravilla y temor ya era peligroso ser seguidor de Cristo a no ser que se estuviera dispuesto a caminar con rectitud y finalmente va a decir en el comentario que sigue no es que cayera como un jarro de agua fría sobre el gozo y la santa alegría de los primeros creyentes pero les enseñó a tomar las cosas en serio y a regocijarse con temor y temblor y esto es así tenemos que tomar la obra de Dios en serio no estamos jugando a la iglesia somos un pueblo santo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable hasta aquí lo que dice la Biblia de Estudio Matthew Henry vamos a ver que nos dice ahora la Biblia de Estudio Holman y aquí la Biblia de Estudio Holman va a decir en su comentario lo siguiente no todos fueron tan generosos como José que era Bernabé que había hecho una gran donación también de corazón Ananías y su esposa Zafira vendieron un solar pero llevaron solo una parte de la venta aunque manifestaron lo contrario Ananías y Zafira pensaron que solo le mentían a los hombres a los apóstoles cuando en realidad habían mentido al Espíritu Santo que está siempre presente en la iglesia el lenguaje utilizado por Pedro indica que el Espíritu Santo es Dios su pregunta ¿no estaba en tu poder? implica que Ananías y Zafira bien podrían haber vendido el campo y entregado solo una parte a la iglesia su pecado radicó en su engaño y en su deseo de impresionar sigue diciendo el engaño de Ananías y Zafira y en particular la mentira de Zafira a Pedro fue una tentación al Espíritu Santo esto es una enérgica señal de la función del Espíritu en la iglesia y el papel del liderazgo Pedro era un simple mortal pero era la persona quien Dios había encomendado la comunidad de los creyentes y hasta aquí lo que dice la Biblia de Estudio Holman la importancia de no tentar al Espíritu Santo recuerden que Pedro le dijo Ananías y ahí le pregunta y luego le dice a Zafira también Zafira es verdad que dándole una oportunidad Zafira podría haber dicho no la verdad es que mentimos y hubiera salvado su vida pero persistió en el engaño persistió en la avaricia persistió en toda esta trama de pecado junto con su esposo y también en este caso sufrió la consecuencia Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también segará y en este caso caso severo extremo del libro de los hechos vamos a ver qué nos dice ahora la biblia de estudio de la reforma en este caso la biblia de estudio de la reforma va a decir al respecto de este pasaje lo siguiente se quedó parte del precio las acciones de Ananías imitan las de Bernabé con esta excepción Ananías retiene parte del precio de venta mientras afirma que lo ha dado todo Ananías y su esposa tienen el derecho de quedarse con todo lo obtenido por la venta de su terreno dado que tanto el terreno como el dinero es suyo su pecado está en su engaño acerca de la cantidad del dinero que están entregando como lo insinúa la pregunta de Pedro a Zafira el verbos que se traduce quedarse el cual es raro en la escritura describe el robo engañoso de Acán en Jericó aquí como en ese caso el testimonio de toda la iglesia está en riesgo debido a los pecados de unos pocos en cuanto ha llenado Satanás tu corazón dice otro ejemplo de la influencia de Satanás se ve en la vida de Pedro posteriormente Pedro advierte a los cristianos acerca de la influencia potencial de Satanás sobre ellos y cita la primera carta de Pedro luego para mentir al Espíritu Santo va a decir lo siguiente Pedro le dice a Ananías que le ha mentido a Dios las palabras de Pedro indican que el Espíritu Santo es Dios y que él es una persona divina cuya paciencia pueden ser provocada no una fuerza impersonal luego seguirá diciendo las muertes instantáneas divinamente infligidas de Ananías y Zafira no son típicas de los milagros registrados en el Nuevo Testamento ver la muerte de Herodes Agripa y la ceguera temporal de Saulo y el Imás y algunos en Corinto sufrieron enfermedades e incluso experimentaron la muerte por su conducta indebida en la cena del Señor pero en general Cristo mantiene la pureza de su comunidad a través del proceso ordenado de la disciplina de la iglesia que lleva si es necesario a la excomunión y allí están todos los pasajes y hasta aquí lo que dice la Biblia de la Reforma con respecto a los comentarios de este pasaje finalmente vamos a ver qué nos dice la Biblia de Estudio Teológico va a decir la Biblia de Estudio Teológico con respecto de este pasaje lo siguiente la imagen positiva de la comunidad que comparte sus bienes se ve arruinada por el relato de una pareja que no siguió esta práctica debidamente ya que retuvo una parte de una ofrenda y a la vez declaró que daba la totalidad a la iglesia es importante tener en cuenta el contexto el incidente está enmarcado por referencias al poder del espíritu el espíritu estaba muy vinculado con la unidad y la comunión que se manifestaban en la caridad Ananías y Zafira abusaron de la comunión a través de su engaño y por lo tanto amenazaron su unidad sigue diciendo el comentario del versículo 8 cuando Pedro pregunta a Zafira vendisteis en tanto la heredad ella vuelve a mentir y declara el monto parcial que la pareja había ofrendado luego dice Pedro acusa a Zafira de tentar al espíritu una expresión que evoca los pasajes del antiguo testamento que hablan sobre tentar al señor este es otro indicio de la deidad del espíritu en el versículo 10 dice Pedro informó a Zafira sobre la inminencia de su muerte antes de que sucediera en un inconfundible tono del juicio divino el texto no nos da suficiente información como para saber si Ananías y Zafira eran falsos creyentes o si en verdad pertenecían al señor a pesar de su indignante pecado el incidente puede interpretarse como una protección de Dios quien quitó de la joven comunidad cristiana la desconfianza y la desunión provocada por la deshonestidad de la pareja esta fue una época en que la comunidad gozó de una presencia especial del espíritu quien la bendijo con la unidad de la comunión y el poder de los milagros ese mismo poder trajo juicio sobre aquellos que por sus obras negaban esta unidad y poder Satanás no pudo contra el poder del espíritu santo y hasta aquí lo que dice la biblia de estudio teológico y de esa manera llegamos al final y entendemos que fue un caso muy particular que debía ser muy cuidadoso y el trato que parece pero excesivo del espíritu santo en realidad fue algo un acto justo sobre todo porque sabemos que Dios nunca se pasa de la raya ni exagera siempre hace lo que quiere y lo que debe en perfecta armonía con su criterio y con sus atributos como son el amor la santidad y sobre todo la justicia y vos me preguntarás pero por qué no pasa hoy rodo bueno no lo sabemos que no pase a nuestro alrededor automáticamente no significa que no esté pasando en algunos lugares o en algunos momentos y en algunas personas donde Dios trata de esta manera pero nosotros no lo sabemos sin embargo lo que sí sabemos es que tenemos nosotros la potestad y la autoridad sobre nuestra vida para andar con temor y temblor sabiendo que no andamos jugando a la iglesia sino que somos justamente el pueblo que Dios instituyó para que seamos un reflejo de su gloria y que sus atributos se puedan ver reflejados en nosotros día a día transformándonos por medio del Espíritu Santo a la misma imagen de Jesucristo espero que te haya gustado todo lo que fue la lectura de todos los comentarios de estas Biblias el video se fue un poco extenso pero bueno allí pudiste ver cada uno de los comentarios y espero que te haya gustado pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos hola yo soy Katy si te gustó el video ponelo me gusta y dejales un comentario hola yo soy Juampi suscribite al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos que Dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.